vamos a iniciar las clases vamos a comenzar con las clases vamos a comenzar con las clases hola a todos hola a todos may God bless you que Dios te bendiga gracias, gracias, gracias gracias por estar con nosotros vamos a iniciar gracias gracias, gracias vamos a iniciar las clases vamos a prestar como siempre como siempre todo el tiempo María Elena que va nos conduz a la prier María Elena que va a orar por nosotros she will play for us thank you amado Señor Jesús bendigo la vida de mi esposo Ronald de mis hijos para que seamos una bendición a través de estas clases con las personas con las personas que desean aprender nuevos idiomas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén amén bien 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 buenas tardes Señor buenas tardes Señora como está usted estoy muy bien gracias un gusto mucho gusto mucho gusto Señora entonces este momento vamos a trabajar vamos que vamos a enseñar a la gente qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va enseigner a la gente aujourd'hui aujourd'hui on va travailler sur on va travailler sur quoi le goût j'aime on va travailler sur le goût en espagnol on dit gustos hoy vamos a trabajar sobre los gustos que te gusta que no te gusta ya ya y en plus on va aprender otra cosa o va aprender eh on va utilizar les verbes eh s'appelé les verbes habiter vamos a practicar con el verbo llamarse y cómo se dice vivir estos verbes que vamos a utilizar primero vamos a hacer una révision Entonces, vamos a hacer una revisión en este momento. Vamos a hacer una revisión en este momento. Bien. Madame. Gracias. Jame. Revisión. Voy a escribir esto. Muy grande. Muy grande. Jame. Jame. Bien. Ok. La semana siguiente. Bien. 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 Si vous voyez, dis-moi. Si vous voyez, dites-moi. Pardon. Si vous voyez, dites-moi, s'il vous plaît. Si vous voyez, s'il vous plaît. Si vous voyez... Pero, igual, gracias, gracias por apoyarnos y sigamos adelante aprendiendo la clase. Bien. Nous allons... Nous allons... Nous allons utiliser le moyen juste pour vous permettre de voir plus clair. Et nous allons acheter autre chose. Et nous allons... Une autre caméra, juste pour la clase de français et espagnol. Et... Et... Parce que... Parce que... Parce que je vois que c'est pas clair ici. C'est pas clair. On va chercher le moyen. On va chercher le moyen juste pour permettre de voir plus clair. Exactement, mesdames et messieurs. Bien. Bien. Et... Le jour passé, on avait parlé sur aimer, j'aime, par exemple. J'aime, me gusta, j'aime manger, j'aime parler français, je n'aime pas, je n'aime pas parler le français, j'aime parler l'anglais, je n'aime pas parler l'anglais, j'aime parler espagnol. Me gusta hablar espagnol. Bien. Entonces, cependant, nous allons parler le verbe jouer, j'aime jouer, exemple. J'aime jouer, j'aime jouer au football, j'aime jouer au football, j'aime jouer au basket, j'aime jouer au tennis. J'aime jouer au football, j'aime jouer, j'aime jouer, j'aime jouer, j'aime jouer, me gusta j'aime jouer. Ça, c'est une révision, mesdames et messieurs, ça, c'est une révision, on est en train de faire une petite révision pour vous sur la classe qu'on a vu et le jour passé. Estamos haciendo una pequeña révision, un pequeño repasso sobre lo que hemos visto el día miércoles, hoy es el día viernes. Ok? Nous sommes en train d'utiliser le verbe jouer, mais nous sommes en train d'utiliser le verbe aimer, gustar, me gusta, j'aime, me gusta, j'aime, plus, mas, regard, j'aime jouer, me gusta, regard, tennis, j'aime jouer au tennis, me gusta, regard, tennis, j'aime jouer au basket, me gusta, regard, basket, j'aime jouer au football, me gusta, regard, football. Cependant, ce n'est pas seulement ce verbe-là, non seulement ces verbes, non seulement ces verbes nous avons d'utiliser, nous pouvons utiliser d'autres verbes, exemples, comer, manger, travailler, travailler, prier, orar, prier, orar, et puis, chanter, cantar, écrire, escribir, ou terminer, rire, 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 rire. Et en plus, nous avons, qu'est-ce qu'on a vu? Que m'on a vu? Que m'on a vu? Que m'on a vu? Que verbes? Cuisine. Faire la cuisine, cociner. Bien. Alors ça, c'est une révision. Ustedes pueden combinar con cualquier acción cualquier verbo que que deseen estamos viendo lo que nos gusta y lo que no nos gusta hacer tanto en francés como en español Hoy es viernes Vamos a aprender Nos vamos aprender el verbo llamarse S'appeler Nos vamos hablar del verbo llamarse Nos vamos utilizar el verbo llamarse Eso vamos a ver este momento Exemplo Llamarse S'appeler Como me llamo Hoy vamos aprender Cómo presentarnos Ok Llamarse Llamarse Al infinitivo Ok Bonjour 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 Buenos días Bonjour Bonjour Madame Buenos días Ce que vous voulez Comment Ok Aquí Como Buenos días Buenos días ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿No existe cómo te llamas? No, no, no voy a decir cómo te llamas, porque la mejor forma de usar eso es… Bien. Bien. La maestra dice que ¿cuál es tu nombre? En español, en francés. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? 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 Encore, si vous êtes en train de parler, si usted está hablando con una persona con respeto, quiere tratarle con usted, hay otra forma. Hay otra forma, cuando usted está hablando con alguien, cuando usted está hablando con una persona, con una persona que es adulta, Entonces, usted va a utilizar, usted va a utilizar, también, como usted se llama, como usted se llama, ¿Cómo se llama? 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 ¿Cómo se en español se puede utilizar las dos formas cuál es tu nombre para hacer una pregunta que nos indique cuál es el nombre de la persona o cómo te llamas si es como más amigo más confianza y para referirse a una persona con respeto se le va a decir cómo usted se llama igual cuál es tu nombre esa encierra los dos los dos con respeto y refiriéndose a una persona que no conoce bien en francés en francés c'est clair exemple pour la familia o por una persona una persona que es más pequeña o que es más pequeña que vos vous devez utilizar tu t'appelles pero ok para titular una persona on utiliza una persona que no conocemos nos referimos con respeto o una autoridad en español se maneja de esa manera cómo como usted llamó usted yo me llamo ronald un gusto un gusto respuesta respuesta ya sabemos que responde respuesta respuesta amigos respuesta ¿pueden ser yo me llamo o mi nombre es? hay estas dos maneras en español refiriéndose yo me llamo ejemplo yo me llamo María Elena je m'appelle ustedes pueden poner el nombre yo me llamo yo me llamo mi nombre es mi nombre es je m'appelle je je m'appelle je m'appelle ronald comment vous vous appelez je m'appelle ronald comment tu t'appelles je m'appelle ronald monose 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 en español podemos responder de dos formas yo me llamo el nombre que ustedes se llaman o mi nombre es pueden responder también cuando les preguntan cual es tu nombre mi nombre es María Elena o yo me llamo como te llamo yo me llamo María Elena en francés en francés ronald 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 Hay diferentes formas de dar la respuesta. Hay diferentes maneras de responder. Cuando una persona pregunta, por ejemplo, si una persona viene a preguntar una pregunta, en diciendo, ¿cómo te llamas? 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 ¿Je m'appelle? Y escribiré los nombres. Y escribiré los nombres. ¿Vos van a escribir los nombres? ¿Vos van a escribir los nombres? ¿Vos van a escribir los nombres? ¿De acuerdo? Es fácil. ¿Je m'appelle Ronald? ¿Mi nombre es Ronald? ¿Me soy Ronald? ¿Je soy Ronald? ¿Hay varias formas? Yo me llamo María Elena. ¿Mi nombre es María Elena? ¿Soy María Elena también? ¿De acuerdo? Soy María Elena. ¿Soy? ¿Je m'appelle Ronald? ¿Yo me llamo Ronald? ¿Mi nombre es Ronald? ¿Mi nombre es Ronald? ¿Me llamo Ronald? ¿Me llamo Ronald? ¿Me llamo Ronald? ¿Soy Ronald? ¿Me llamo Ronald? ¿De acuerdo? ¿Est-ce que jusque-là ça va, mesdames et messieurs? ¿Est-ce que jusque-là ça va pour vous? Et vous pouvez écrire quelques messages pour nous. Et dites-moi si vous êtes, ok, clairs. Dites-moi si les explications sont bonnes. D'accord? Jusque-là ça va. Vous pouvez laisser un message. Usted puede dejar un comentario. Vous pouvez commenter. Déjanos, déjanos tus comentarios. Escribe un mensaje. Todos los amigos desde Ecuador, Chile, para el francés, igual aquí, los que están conectados. Para el español, nuestros amigos desde Haití, igual de aquí, les estamos invitando. Conéctense, inviten más amigos. Suscríbanse en YouTube. Déjenos sus comentarios. Hoy, estamos haciendo mejoras en la clase. De cómo están sintiéndose que, si la visión está mejor, déjanos saber. ¿Est-ce que c'est bien? Gracias. Ok. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Ça va très bien. Merci. Et comment vous vous appelez? Eh, yo me llamo… En français. Je m'appelle Marie-Hélène. Moi. Moi. Como tu t'appelles? Je m'appelle Ronald. Mon nom, c'est Ronald. Moi, c'est Ronald. Moi, je suis Ronald. Merci, madame. Bonne soirée. Buenos días, señor. Buenos días, señora. Buenas tardes, señora. Bonsoir. 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 Buenas tardes. Bonsoir. No, no es mal. No, pero el día de hoy se la conoce. Ok. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señora. ¿Cómo te llamas tú? ¿Yo? ¿Yo? ¿Mí? Sí. Yo me llamo Ronald. ¿Y usted? ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Marie-Helena. O me llamo Marie-Helena. O soy Marie-Helena. Oh. ¿Y cómo estás? ¿Cómo está usted? Yo estoy bien. ¿Cómo estás tú? Ah, estoy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Un gusto. Un gusto. Es un placer. Adiós. Adiós. D'accord. Y bien, on va continuer. On va se seguir. On va continuer. Entonces, hacemos un repaso antes de gozar. Bien. Ya saben los saludos. Buenos días. Buenas tardes. Ahora ya sabemos cómo te llamas. O cuál es tu nombre. ¿Cómo se llama usted cuando nos referimos a personas adultas o con respeto? D'accord. Y ya sabemos cómo responder. Yo me llamo. Mi nombre es o yo soy tal persona. Ok. Ok. On va faire. On va faire. On va faire. On va faire un échange. On va changer. On va changer les choses. Mais ça. Les questions vont rester toujours la même. Ok. La même chose. Ok. Ça ne va pas changer exactement. Ok. Je vais déplacer. Je vais déplacer les mots. Mais les questions vont rester la même. Les mêmes. Pardon. Les questions vont rester les mêmes. Ok. Suivez. Suivez. Suivez avec nous. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar estos. Pero se va a seguir la misma pregunta. Se van. Es el mismo sentido. Pero de diferente manera. On va a voir. Vamos a ver. Aquí está. No. Un. On a vu. Regardez bien. Regardez bien, mesdames et messieurs. On dit. Question. Pregunta. Question. Question. Pregunta. Tu t'appelles. Tu t'appelles. Tu t'appelles. Comment? C'est la même chose. Lo mismo. Solamente. Yo le can. Tu t'appelles. Tu. Tu t'appelles. Comment? Tu t'appelles. Comment? C'est la même chose. En espagnol. Tu nombres. Tu t'appelles. Tu t'appelles. Ok. Ya. Tu t'appelles. Comment? Comment? Tu t'appelles. Comment? C'est toujours la même chose. C'est la même chose. Tout simplement. Je déplace le mot. En español. En español. En español. Iría solo la. Para referirse con respeto. Usted. Conecté. 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 Usted. Se llama. Ejemplo. Juanito. Pedrito. Sultanito. Conecté. Conecté. Ustedes. Tienen dudas. De. No. Están. Seguros. Para hacerle la pregunta. Usted. Se llama. Pedro. No. Yo. Soy. Juan. Un. Ejemplo. Ok. Como. No. Como. Tu t'appelles. O. Ti. Como. Ti t'appelles. Como. Como. Vous. Vous. Aple. Usted. Se llama. Tal. Persona. Ti. T'appelles. Como. Tu. Te llamas. Como. Vous. Vous. Aple. Como. Je m'appelle. C'est toujours la même chose. D'accord? Tu t'appelles. Como. Vous. 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 Aplez. Como. Tout simplement. Je change les mots. Mais c'est toujours la même chose. On va continuer. D'accord? Merci. On va continuer. Tout simplement. Il n'y a rien changé. Il n'y a rien changé. Bien. Maintenant. Quel. Quel. Non. Non. Ya. Quel. Quel l'âge. Quel l'âge. Quel l'âge ati. ¿Quién? ¿Quién? Vamos a preguntarle, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? En español se pregunta, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos? ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Entonces, nosotros debemos utilizar ¿Quién? 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 ¿Qui G. Y Vous allez utiliser le nombre ici, le numéro. Par exemple, j'ai 2 ans, j'ai 2 ans, j'ai 3 ans, j'ai 4 ans, j'ai 5 ans, j'ai 6 ans. Con la respuesta, yo tengo, ok, j'ai 10 ans, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans. Aquí ponemos los años de la edad, aquí es de la edad. D'accord, c'est comme ça. J'ai 5 ans, 7 ans, les années que la personne que le demande, j'ai 5 ans. J'ai 5 ans, 7 ans, les années que la personne que le demande, j'ai 5 ans, 7 ans. Quel âge avez-vous? J'ai 10 ans, j'ai 5 ans, j'ai 8 ans. Quel âge avez-vous? Yo tengo 40 ans. D'accord, mesdames et messieurs, j'ai 40 ans. J'ai 40 ans. Yo tengo 40. ¿Cuántos años tienes tú? Ah, yo tengo... Ay, yo tengo 45, 46. Yo tengo 46 años. Wow. Wow. Semboku. Semboku. Bien. Evu. 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 You take, yo tengo. Ok. On peut écrire ça ici. Evu. 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 y tú le podemos preguntar ya para seguir la conversación y tú cuantos años tienes bien bonsoir madame buenas tardes señora ah ok ok maintenant nous allons faire une révision nous allons faire une révision et sur ça et puis vous allez voir suivez avec nous s'il vous plaît bonsoir madame bonsoir monsieur quel âge avez vous non j'ai de 40 ans 40 ans j'ai 40 ans j'ai 41 j'ai 41 j'ai 42 j'ai 43 exemple et puis nous allons apprendre les numéros vamos a prender los números pour si acaso c'est comme ça j'ai 10 ans j'ai 40 j'ai 20 j'ai 21 j'ai 22 j'ai 23 j'ai 24 vamos a prender on va prendre les numéros juste pour utiliser j'ai yo tengo tantos años que tenemos combien c'est facile les numéros mesdames et messieurs les numéros sont très faciles les numéros sont très faciles pas vrai c'est vrai oui ou non d'accord ok on est escanol 40 ans 44 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 42 42 43 45 45 ok pour toi oh ok x 40 si 40 je vingt j'ai 22 je 23 je 24 je 25 je 26 je je g'ai g 30 g 31 je 32 je 33 je 34 en español ¿cuántos años tienes? ¿usted quiere saber cuántos años yo tengo? yo tengo 45 años ¿cuarenta y cinco? sí señora, yo tengo tengo 45 años no 41, no 42 no 43, no 44 especialmente 45 muy bien ¿y usted? ¿cuántos años tiene? yo tengo 44 ¿cuánto? 44 ¿cuánto? 44 ¿cuarenta y cuatro? a las mujeres no se les pregunta la edad las mujeres no quieren saber qué es la edad 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 las mujeres no quieren saber cuántos años tienen ellas Pero los hombres, los hombres, los hombres, los hombres son siempre prêts, los hombres son siempre prêts para decir, para decir el age que ellos tienen, es siempre como eso, nosotros somos como eso. A los hombres siempre les gusta decir cuántos años tienen, les hace sentir bien, pero a las mujeres no, así que amigos no pregunten. Ok, continuemos, 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 continuemos. Vamos a continuar. Bien. Borrador, borrador. Chiffonfudo. ¿Cuál age has tu? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tiene usted? Ok. Si vous voulez, vous pouvez utiliser, vous avez quel age, c'est toujours la même chose. Regardez, mesdames et messieurs, c'est toujours la même chose. Vous avez, regardez, c'est toujours la même chose. C'est toujours, es lo mismo. Vous avez, vous avez, vous avez, vous avez quel age. ok o tia perdón tia tia quel age vos avez quel age tia quel age c'est toujours la même chose ok en español si tu quieres confirmar la edad que tu sabes que el tiene puedes preguntarle de diferente manera pero por lo general si quieres saber los años vas a preguntar quantos años tienes y quantos años tiene usted para una persona con respeto bien vous avez quel age tia quel age tia quel age c'est toujours la même chose c'est toujours eh quantos años tiene en español por ejemplo si voy a quiero confirmar algo le voy a preguntar tu tienes tu tienes 20 años un ejemplo 20 años tú tienes 20 años no señora no tengo no tengo 20 años yo tengo 45 años 46 47 yo tengo 50 años se acabó igual vamos a anteponer son los pronombres tú es la segunda persona entonces para los con respeto es usted usted tiene 40 años usted tiene 40 años señor no señora yo tengo 45 años un gusto un gusto bien et vous avez quel age es lo mismo c'est la même chose es lo mismo c'est la même chose vous avez quel age ok tu yas tu 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 tienes tu yas quel age merci on va continuer on va continuer et on va continuer on va continuer on va continuer bien on va continuer laissez-moi savoir laissez-moi laissez-moi savoir si c'est bon mesdames et messieurs et si vous avez difficulté laissez-moi savoir Jean-Claude Jean-Claude mon ami Jean-Claude on va continuer on va continuer merci 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 beaucoup merci beaucoup cher ami je vous dis merci d'accord pour vos souhaits je vous dis merci un grand merci merci on va continuer maintenant nous allons apprendre nous allons apprendre le verbe et habiter vivre 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 question 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 Bien, bien, ok, voilà, et nous allons, nous allons faire une autre chose, nous allons faire une autre chose, avec un toujours levé, bon goût, pour terminer, bien, nous allons, nous allons voir avec moi, nous allons voir avec moi, les fruits et les aliments, et puis c'est comme ça, nous allons apprendre comment utiliser les, ok, les aliments, les légumes, et puis les fruits, mais avant ça, avant ça, le verbe habiter, le verbe habiter, question, le verbe habiter, question, 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 où est-ce que tu, ok, où est-ce que tu, où est-ce que tu habites, où est-ce que tu habites, où est-ce que, où est-ce que, où est-ce que vous habitez, oui, oui, oui. bueno vamos a indicarles un poco de lo que será la clase de mañana entonces estamos dando el avance de unas preguntas para referirte al lugar donde las personas están donde tú vives donde tú vives en español sería donde tú vives dónde tú donde tú vives donde usted vive donde usted vive vive vamos a ver la diferencia no es cierto cuando se refiere a personal se utiliza la s vive y para usted sólo la e no se utiliza la s donde usted vive en francés en francés on di oeste que tu habites perdón oeste perdón ¿Dónde está? En francés, ¿dónde está? D'accord, c'est comme ça. En francés on dit, où est-ce que tu habites, où est-ce que vous habitez. En francés, c'est comme ça. En español, sólo esas maneras. Para referirnos al lugar, siempre vamos a usar la pregunta, ¿dónde? 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 Por ejemplo, para referirse a tu amigo, a tu hermano, a cualquier persona que se acercie a ti, tú, donde tú vives, donde usted vive. Para personas que no con respeto, que son autoridades, que son adultos, para referirse. Où, donde? Où, donde? Où, donde? Où es-ce que tu habites, donde tú vives. Où es-ce que, où es-ce que, où es-ce que vous habitez. 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 Donde usted vive. Où es-ce que vous habitez. 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 Donde usted vive. Réponse, pour terminer. On va terminer avec la réponse, d'accord. yo vivo para responder como es tu yo yo es el primer pronombre personal yo vivo vivo javi a javi 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 a y bien vous allez utiliser igual para la pregunta donde usted vive con respecto no tiene que referirse con el primer pronombre yo vivo javi entre las dos preguntas va ser la misma respuesta d'accord et puis bien nous allons faire une révision et nous allons faire une révision maintenant si vous avez quelques questions si vous avez quelques questions vous pouvez dire mesdames et messieurs et c'est comme ça je vous attend je vous attend je vous attend oh pardon et je vais écrire ça pour terminer vous pouvez former quelques phrases pour nous s'il vous plaît vous pouvez former réponse s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît en ok j'habite 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 à et bien vous allez vous allez vous allez utiliser j'habite à j'habite 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 vous allez former quelques phrases et vous allez vous pouvez former oration avec tout ce que nous avons voyons avec tout ce que nous avons voyons avec tout ce que nous avons travaillé sur tout ce que nous avons vous pouvez former oration vous pouvez formé que el que frase así google y formé que el que fue a su termine je musata je vous ata yo les espero este momento puede hacer unas oraciones para ver si entienden las preguntas si entienden si usted entiende todo entonces ya podemos hacer un repaso de lo que hemos aprendido ya saben cómo preguntar a una persona cuál es tu nombre cuántos años tiene y dónde vive igual ya sabes cómo responder en español yo vivo en tal lugar mi nombre es marielena por ejemplo yo tengo 44 años entonces ya saben cómo responder yo vivo yo me llamo y yo tengo entonces ya tiene una idea de para hacer una conversación amigos ya saben cómo saludar también buenos días buenas tardes buenas noches ya saben también cómo que te gusta que te gusta a ti a mí me gusta puede ser jugar puede ser comer puede ser bailar lo que ustedes quieran que es que si m que es que vous aimez usar le utilices a usar le utilicen le free y le legume pues mañana podemos en la clase que vamos a hacer mañana vamos a utilizar los gustos con aprender un poco de vocabulario lo que son las frutas y algunas cosas en común que se utiliza ok si nos avons nos avons y si les aliments nos allons nos allons parles sir le goût demain mañana vamos a hablar sobre los gustos y más unos verbos más y nos amo más y disculpo y más y más y más nosotros imposé lucips y más son agencies y más sus de salud en la clase en comúnальной me llamo que todos vos talks y más ellos y más es que me llamo dentro de mis nosotros hace los feeds y más qu'on va parler de demain, nous allons parler sur les fruits et les légumes en utilisant le verbo aimer. En español vamos a utilizar este. Vamos hablar sobre los gustos y vamos a utilizar estos frutos y estos legumbres y además, en plus, además en plus, además vamos hablar, nous allons parler sur les aliments vamos hablar sobre los alimentos d'accord, nous allons parler sur les aliments d'accord, merci, 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 merci aujourd'hui vous n'avez pas formé quelques phrases vous n'avez pas formé quelques phrases vous devez formé quelques phrases et vous devez laisser des commentaires vous pouvez commenter et bien, on va terminer avec quelques morceaux et puis on appelle à Mathieu Jorel Clotter-Pérez et puis Pierre Roland Clotter-Pérez avant de terminer, mesdames et messieurs invite más amigos, invite más amigos estamos haciendo arreglos para que sea mejor, tengan un mejor audio y también una mejor visión déjenos sus comentarios, es importante compártanos a los amigos y déjenos saber, ok un gusto ahora nos vamos a despedir como siempre con una canción alabando al señor dándole la gloria por este día y por la clase bendecidos sean todos nuestros alumnos y la gente que está aprendiendo francés y los amigos que están aprendiendo español d'accord mesdames, messieurs mesdames et messieurs nos avons comme invité Mathieu comme toujours mes deux mains j'aurai demain j'aurai une autre personne qui va venir ici pour pratiquer l'anglais demain en espagnol l'anglais aussi demain merci et puis moi je n'étais rien l'anglais même l'anglais hoy día mañana tenemos un invitado especial con este tema los amigos que están aprendiendo español, francés y mañana vamos a aprender un poco de inglés come tomorrow and Saturday at 7pm ahí estamos listos para cantar, cantar, cantar ya mismo van a aprender a cantar en español aquí estamos hablando aquí estamos nuestro DJ está organizando el tema estamos esperándoles para alabar alabar a Dios y para todas las personas que están viendo ponen un like y suscríbanse suscríbanse amigos no se olviden dejar sus comentarios aboné aboné como es aboné la page de YouTube subscribe to the YouTube channel leave a like down below turn on the notification bells and write a comment decent thank you we will be entering the class at Saturday tomorrow at 7pm thank you thank you gracias gracias merci 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 d'être avec nous mesdames et messieurs alors je vous laisse nous allons nous allons nous rejoindre demain demain à partir de 7pm nous allons nous allons nous allons être ici encore à partir de 7pm venez 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 en foule mesdames et messieurs merci pour vos soutiens merci pour vos aides gracias gracias pour votre soutien vamos à seguir adelante y cada día vamos à mejorar y las luces vamos a mejorar vamos a mejorar d'accord nous allons faire nous allons faire le mieux possible pour que nous puissions avoir des bons éclairages ici et on va tenter de le faire mais je sais que ça va marcher avec Dieu avec Dieu nous ferons des espoirs merci 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 allez penser une bonne nuit allez penser une bonne nuit toujours prier à Dieu d'accord que el Señor nos bendiga y continúe. Gracias, 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 gracias. Que Dios les bendiga. Au revoir, au revoir, au revoir. Que Dios les bendiga. Au revoir, mis amigos. Au revoir, Dios les bendiga. A todos los que...